Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hacer sufrir a la gente me resulta divertido Ya se olvidó que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó que ella fue quien acabó mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis mejores cualidades A mí la ves, acariciable y tan divina como un ángel A mí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, balas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Ella es un algo rendible desbocada Y una ilusa que vive engañada Cosentiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Cosentiva y asfixiante Mírala, que mírala, que mírala, que mírala Y ni siquiera es buen amante Mírala, como camina, se echa toda para mí Cosentiva y asfixiante Tiene un tumbao que cree que acaba Y ni siquiera es buen amante Y va corriente y camina como una fiera malvada Cosentiva y asfixiante Esa es la que dicen que es mi amante Y ni siquiera es buen amante Esa es posesiva y asfixiante Es hostigadora y dominante Cosentiva y asfixiante Sin sentimiento y no hay quien la aguante Y ni siquiera es buen amante Cosentiva y asfixiante Tiene una caretita que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buen amante Blah, 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 y no echa pa'lante Cosentiva y asfixiante Sé que eres camión y es una guagua romance Y ni siquiera es buen amante Si le echa una flor de boca se cree que lleva diamante Cosentiva y asfixiante No grita viva vos No grita viva vos Y ni siquiera es buen amante Que yo lo grito, lo digo y repito No eres mi amor Cosentiva y asfixiante Y te vas a quedar con las ganas De robarme a tu momento Y ni siquiera es buen amante Y no sabes cuento lo siento Tan profundo que era mi amor Cosentiva y asfixiante Haya tú, haya tú Haya tú, haya tú Y ni siquiera es buen amante Música Y ni siquiera es buen amante